Los pisecitos nada, nada, mueven su colita, mueven, mueven Y presurosos corren al agua cuando escuchan a alguien venir Dice el machichichi chiquito, me esconderé, no volveré Me esconderé, no volveré, porque no quiero caer en la red Porque no quiero caer en la red Los pisecitos nada, nada, nada Los pisecitos dicen, Dios es todo amor Los pisecitos saltan, saltan, saltan Los pisecitos dicen, Dios es todo amor Los pisecitos brincan, que brincan, que brincan Los pisecitos dicen, Dios es todo amor Dios es todo amor Dios es todo amor Dios hizo a los peces para navegar Dios hizo a los peces para río y mar Saltan en el agua y hasta el fondo van Mira el cuidado que Jesús les da Uno chiquitito, uno chiquitito, uno chiquitito, uno delgadito, otro bordilón Saltan en el agua y hasta el fondo van Mira el cuidado que Jesús les da Mira el cuidado que Jesús les da Dios es todo amor Dios es todo amor Dios es todo amor